Cuny, vamos a darle este, ven. Este primero. Ven a la cámara. Aquí es lo que Cuny va a preparar. Esta es una bomba, Rito. Oye, Cuny, ¿pero vas a estar con esa huevola ahora? No, no, no. Espera, espera. Venga, te pide, te pide. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que es, mi gente? Hoy nos encontramos en el estudio de Broma La Cherja. Como ustedes bien saben, al pan a Luis le hicimos una broma anteriormente Y esa broma quedó durísima, a la gente le encantó Pero obviamente ya no le podemos hacer bromas porque ya él no conoce Entonces ahora lo que le vamos a hacer es un juego El juego consiste en adivinar lo que se come Cada cosa que nosotros le demos a él para que él lo apruebe Él va a adivinar de qué se trata Vamos a darle para donde él, a ver si él le parece Porque el tipo es medio, tú sabes cómo él se pone bruto y se pone difícil Vamos a ver si él quiere, venga Pan a Luis, que es lo que es, tenemos hoy un jueguito durísimo Un jueguito, oye, tú, oye que es lo que es Echa pa' acá, ven, echa pa' acá Oye, oye, oye en qué consiste el juego El juego consiste en adivinar lo que te comes Yo te voy a poner a ti a probar cierta comida, cierta cosa Si tú te ganas eso, si ganas todo y adivina los 10 que te voy a poner ¿Tú sabes cuánto te vamos a dar los tigres? ¿Sabes cuánto? No, pero espera, vamos, vamos, vamos Enseñale, enséñale, enséñale Aquí, aquí, aquí No, no Espera, espera, espera Ey, estos tigres están ligados Sicario Ey, mamá, eso que no es Yo de mi padre le voy a poner 15 Ey, para Luis No, no, yo No, no, yo No, no, yo No, no, yo No, 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 la próxima No, 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 la otra vez J.P. da, J.P. ¿Cómo es? No, no, yo no Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Lo puede agarrar en tu mano Cuéntalo, mi padre, cuéntalo No, es que no tiene que contarlo, están ahí Nada más lo devuelves y tú lo coronas Dale, cuéntalo Ajá, pero ¿por qué no? Primero que participe el sicario para ver No, 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 pero es No, no, no 12, 13, 14, 15 Y 5 aquí son 20, míralo ahí 20 mil pesos ¿Tú qué sabes? Eso es tuyo Tienes Caray 20 mil pesos por eliminar 20 mil pesos por eliminar 20 mil pesos por eliminar Ey, para Luis 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 Ya voy, ya voy Vamos a hacer una baile Dale No, porque estos tigres me jodieron otra vez Yo no confío en estos tigres Pero ya sabes que esto es un juego, esto no es para joder Pon cinco más Ah, pero eh, pero va ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cinco más Cinco más No, 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 pónselo tú Está bien, no voy ¿Y es verdad? Sí, yo lo voy a poner Sí, yo lo voy a poner Sí, yo lo voy a poner Cinco más Sí, yo lo voy a poner Está abusando Está abusando No, yo creo que Ahí hay seis Sí, ahí hay, pero hay seis Pero si yo se me hago el juego yo ¿Para qué me den esos cuartos? 24 26 26 Ey, pero eso sí lo adivinas Si no lo adivinas tiene que devolver ese dinero Ah, pero que voy a adivinar Claro, claro La fruta que te vamos a dar Adivinar lo que hay ahí Ajá Míralo aquí mi gente Dale ahí, dale un chequeado ahí Vamos a ver Espero que no, que no lo vea él Ahí, que no lo puede ver ¿Qué es lo que es? ¿Nos ponemos? Vamos a ponerlo Ahí mismo con ellos acá lo hacemos Aquí adelante Aquí adelante Traigan una silla para acá Traigan una silla, Sicario Ven, los cuartos van a estar aquí en la mesa Ven Ven, los cuartos van a estar aquí en la mesa Ya voy Ya voy Se adivino los cuartos son míos Son todos tuyos ¿Quiénes a adivinar esto? Otapé Aquí estamos gente seria ¿Cuánto hay aquí? Sicario Tú eres pan mío Guarda esa vaina tú ahí ¿Cuánto hay ahí? 26 26 Claro, es así Si él no gana Él sabe Pero espérate que está Pero que lo puede ver No puede verlo Míralo ahí Está para hacerla bien cúnico Ahorita viene y lo ve Tú sabes que él tiene ojo Él tiene ojo biónico mi gente Estamos aquí poniéndole la venda Al pana Luis Esto es algo serio Aquí no se va a relajar Esto es serio, serio Baja esa vaina que está de fondo Ya Pónsela bien que después ve él ¿Cuánto hay pan Luis ahí? ¿Cuánto? Ya Ay, está viendo Ah, ah, habla claro Sicario, ven para que me ayude Porque Oh, oh El diablo Sicario Sicario ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Cómo te sientes, Pablo? Ah, bien ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? No, no Eso se guarda ¿No lo bebe hoy? No, que ya está bebiendo Que usted te ha guardado Son 26 mil pesos que se va a ganar ¿Cómo empezamos? Empezamos con eso primero Oh, primero vamos a darle una vaina como media Tú sabes, para que Para que el estómago vaya pegando Porque tú sabes como es mi gente Empezamos con la primera hoy ¿Está nervioso para Ana Luis? Dale Dale Vamos con la primera La primera La primera No, no puse la mano No puse la mano La mano atrás, ponla Ponla atrás Ponla atrás Ponla atrás Ponla atrás Ponla atrás Tú no puedes hablar Él va a adivinar No, no No, no No te lo quites No, pero así no Espérate Ponla mano para atrás Espérate No te lo puedo quitar Está bien Vamos a cambiar esta vaina Porque este tigre ya hizo trampa Vamos a dar la primera vaina Es para ayudarlo Es para ayudarlo ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que dejar ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Cuidado si se levanta la vaina! A ver, ya voy Escúchame una vaina ¡Cuidado! A ver ¿Y qué es? Vamos para Luis ¡La lengüita! ¡Saca la lengua! ¡La lengua! ¡Saca la lengua! ¡Saca la lengua! ¡Para! ¡Para! ¡Saca la lengua! ¡Para! ¡Saborealo! ¡Ven! 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 Esa es la vaina esa que tú usas para la vaina de los baños, mamá ¡Ey! 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 Sí, ね! ¡Ey! ¡Ey! Si vas a seguir con la buena me voy a parar de aquí. Yo voy a quitar mi caballo. Si el de los 26, si te quitas y ya te llegas. Ya el llega el cuello y no te he adivinado. No, 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 no. Esperate, esperate, esperate. ¿Cómo te lo ha ganado? Tienes que ganarte. Dale ese. Saca la lengua. ¿No la va? Está bien. Está bien. Oye. No, no. A ver, a ver. Está bien la bomba. No, no, no. No, no, no. Esperate, 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 esperate. Tu tienes los 26 ahí. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. Vamos a esto, vamos a esto. Que están los cuartos ahí. Este te va a gustar. Este te va a gustar. Arreglar el sabor, mi gente. Huevo, no. Esa es ni jabón, chavo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abre la boca. Abre la boca. Mmm, maldita, eh. No sé si te gustó, eh. Coño, dona, dona. Hey, nos vamos a quedar sin cuartos. Voy a comer un chín de dona para no quedarme sin nada. Ongela, cuatro. Qué adivinado, cinco. Pero traga, desgraciado. Cinco. Qué adivinado que yo también tengo. Casi todo. Casi todo. Ya tú sabes. Esos cuartos están ganados. De este. De este. Ahora vamos con este, mi gente. Me encanta. Dale, dale, dale. Sicario, ¿cuál es esos cuartos ahí? Ya estás seguro aquí, tranquilo. No, eso ahí no me lo gano yo. Abre la boca. Tienes que abrir la boca bien. Bien, abre la boca. La lengua sacada. Saca la lengua. Salma. ¡Eh! 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 Bien, bien. Vamos bien. Dale agua. Dale agua, dale agua. Dale agua, dale agua. Espérate, espérate. Mucho de agua ahí para limpiar mejor. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? Coca-Cola, mamá. Coca-Cola, ya. Nosotros vamos a caer preso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No es cierto. No es cierto. Vamos, vamos. Vamos a dar algo para que, para que. Para que, para que. Para que, para que. Ven, para que vean. Lo que es. Este es. Estos cuartos. Este está diciendo lo que yo. Es lo que yo traigo. Los cuartos. Ven, ven. Estás aquí. Los cuartos. Los cuartos. Ok, veanlo ahí, veanlo ahí. Dale. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pasa. ¡Eh! Mira, oye, oye, oye. Mira algo, mira algo. ¿Cómo? La suerte es que fuiste tú que diste los 20 mil pesos. ¿Y cuál nomás puso 6? ¿Por qué tú le estás diciendo la vaina que es, pana? No, no. No, no. No, no. Tú escuchaste muy bien. Dale, que. Dale, que. Dale, que. Dale, que. Sigan viendo. Estos cuartos. Seguro son míos, son míos. Estos cuartos son míos. No, no, no. Está bien. Se los va a ganar. Se los va a pagar. Jabón. Estos cuartos son míos. Jabón, color, diabés. Esto no es de André Curio. Pero tú no es el final. Mira a ver. Abra la boca. Acercala. Abra la boca. Acercala. Abre. Está bien. ¿De cuál? ¿De cuál? Póngame la pequeñita esa. Bueno. No, dime tú. Yo no sé los nombres aquí. La galleta es pequeña. Una bolsita azul, una bolsita azul así. Ah, sí, sí. Esa misma de Guarenta. Está bien. Está bien. Con los nombres. Pana. Te dije que no le dije nada. Él adivinó, ya fue. No, para mí. Así, no. Es una galletita pequeñita. Te adivinó, adivinó. Tiene que decir. Tiene que beber eso. Tiene que decir lo que es. Sí, pero sí. Y el tipo de bebida que es. Pero dile al sicario que deje de estar ayudándolo. Para mí que es. Tú pusiste a sicario a propósito. Porque el sicario seguro te va de una palma. Es que yo no coloco los nombres. Es los nombres que lo sabes. Dale, dale. Mira, tranquilo. Tú eres responsable hoy. Te pones a Luis. Porque yo siempre te cuido. Porque uno ni te quiere. Abre la boca. Está adivinó, está adivinó. 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 Dale un trago de agua. Dale agua. ¿Y el fuerza? ¿Ya soy agua? Sí. Lo que yo no quiero es que le pasen el alma a Luis. Porque después es a mí y que me joden. yo creo que eso él no lo va a dividir como 10 ya ya van como 20 ya dámela por si quedate nada más que para yo seguir tomando agua oye Kuni déjate la vaina está listo vamos a terminar esta vaina son cuánto es 20 y qué es 19 mil vamos 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 abre la boca qué es eso es una galletita sabor que yo no conozco los nombres que son de chocolate bien sabrosa como que yo las he comprado oye son así de vaina para que lo digas si de aquí a 20 no lo dijiste te la bebiste no sé no le bajamos 2.000 la que él no la que él no adivine le bajamos 2.000 19 18 17 16 14 12 11 9 9 8 7 6 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 4 6 6 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 15 17 Abre la boca bien que entre. Es un objeto grande. Dale. No me tienes que decir ni ojo. No me tienes que decir ni ojo. Pásalo más suave porque quiero ver. Abre la boca. Abre la lengua. Que? Pásalo suavecito. Ya es. Abre la boca que va. Pero tienes que agacharte. Un chismá. Suavecito ahí. Abre la boca. Abre la boca.